¡Sali! ¡Sanita, bailemos! ¡Ey! 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 ¡Ahora! ¡Ráximo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí que me gusta! ¡Cantada de voz! ¡Ey! 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 ¡Va! ¡Vamos, mi niño! ¡Vamos, mi niño! ¡Bravalzo! ¡Bravalzo! ¡ filtering! ¡La parte a Dios! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos! 10 a 1, 2, 6, más, un poquito más, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 a 1, 2, 3, 2, 1. 10 a 1, 2, 3, 2, 1. Ahora sí que venga la ambulancia, la canción más sencillita.